ok aquí les presento esta orquídea que a cambio de todas las que digo hermosura preciosura y no voy a decir lo mismo con esta porque en realidad no luce tan bonita luce muy desordenada la compré el año pasado miren esto de aquí esto está mal esta pobre orquídea no le ha ido bien desde que la compré yo creo que esta tiene posición si esto es pudrición o agua la tengo que cambiar eso es seguro pero la he cambiado de lados varias veces no de maceta y ha estado ahí me ha cambiado de la puse abajo del árbol la puse en directo últimamente estaba aquí y el día de hoy la puse es cuando yo ya no sé qué hacer con ellas ésta no me dio flor el año pasado que fue que la compré y el chico me dijo que estaba lista para florecer pero no me floreó parece que está sufriendo de pudrición creo que ya no me da tiempo la voy a revisar mañana y aparte de eso no me gusta la forma en que está creciendo día de vieras como los endrobium yo la quiero así yo la puse en la canasta para que cayera pero las cañas están tan largas y no me gusta como luce pobrecita pero ok mañana la compongo ya con esto que encontré ya me imagino que más hay ahí adentro eso es lo que yo les digo hay que bajarlas hay que revisarlas no hay que verlas solo de lejitos porque pues pueden estar sufriendo de pudriciones y no nos damos cuenta de las de lejos mire esta caña de aquí tiene 1 2 3 tiene 4 que quise esta caña esta caña está perfecta como para ponerla en en un tronquito y creo que va a ser lo que voy a resultar haciendo porque saben que ahora mismo tocando aquí se siente mal al parecer tiene bastante tiene pudrición ahí abajo y debe ser por las lluvias porque como ya les digo estaba colgando aquí aquí delante pero bueno ahora les dije no me floreció el año pasado y pues dije bueno la voy a dejar donde sea a ver que haga lo que quiera pero hoy revisando la vean lo que me conté yo quiero creer que son flores y más seguro que sí porque miren el cake y como lucen los cakes los cakes no lucen así miren aquí hay dos incluso uno no le va tan bien y esta pues sí son flores en una de las cañas no puedo decir que es una de las más largas pero sí está llena de cakes también bueno no llena solamente tiene tres yo creo que ese fue el problema que se ha dedicado a dar cakes porque esta caña de aquí también lo que tiene son cakes uno, dos, tres, cuatro, como cinco cakes lo que voy a hacer es que los voy a dejar crecer aunque estén creciendo hacia abajo no importa ya voy a ignorar eso un poquito lo voy a dejar crecer pero vean esta sí son flores digan o decir no ah no les he dicho lo que es es un dendrobium wrapped awesome miren aquí yay miren bichos yo no los veo ahora no yo no veo bichitos por ninguna parte mañana que la limpie entonces me voy a dar cuenta si tiene bichos o no pero vean miren robium wrapped awesome me va a dar un pompón de flores porque yo le digo pompón esa sale así como en redondo búsquenla se llama dendrobium bracte awesome voy a ver si les puedo poner una fotito ahí al frente para que vean de lo que les estoy hablando da bastante y se supone que la flor de esta orquídea dura hasta seis meses sí seis meses eso fue lo que a mí me dijeron por supuesto me lo dijo el vendedor y pues fue muy buen vendedor porque me dijo está a punto de florecer ya le toca y pues yo emocionada porque la que él tenía estaba divina en realidad los pompones estos salen justo digamos que si esta está toda así enredadita no enredada junta junta en vez de estar así como esta que tengo yo desplayada hacia los lados pues ellos salen en la parte de abajo no salen en la parte de arriba ni salen aquí entre las hojas no salen casi siempre en la parte de abajo entonces supongamos que estas de aquí me fueran a dar flor pues las flores no iban a estar aquí en las juntas como lo dentro de los regulares salen aquí les voy a poner una foto para que lo vean tendrobium raspeosum sorpresa flor sorpresa número uno y sorpresa número dos pudrición y mi consejo de siempre no descuiden sus plantas no porque luzcan bonitas por fuera quiere decir que están bonitas por dentro hay pudriciones recuerden que ayer encontré gusanos hoy encontré honguitos por ahí por una de las plantas y siempre todos los días todos los días en los regulares es algo diferente pero hoy muy contenta porque encontré a ver si me dejan enfocar aquí está un pompón de florecitas ya cuando esté ya floreada pues ya se los voy a mostrar en jobium raspeosum estamos terminando bueno no terminando estamos a 18 18 de agosto y se supone que los de estos tendrobiums florecen para primavera junto con los otros tendrobiums con los nobils y todo eso pero las mías como que están todas locas y fuera de temporada porque ven que tuve dos dos nobils por ahí que me florecieron una sola flor cada una pero fuera de temporada así que con esto los dejo que tengan un lindo 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 fin de semana busquen la playita para los que viven cerca de una playa estamos con unos calores horrorosos y lo más rico es ir a dar su chato son a la playa y los que no pues descansen descansen su fin de semana y recuérdense que nosotros trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar aunque a veces lo hacemos no a veces todo el tiempo lo hacemos al contrario descansen un besito y hasta la próxima